Queremos presentarle a dos jóvenes muy talentosos que se encuentran en nuestro estudio. Son los Reyes del Cubo, Gianfranco, Wanki y Juan Pablo. Son hermanos ambos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, bien. Bueno, antes de empezar el programa me preguntaste si creía en la magia y yo te dije que no. Y en menos de tres segundos me demostraste que sí existía. ¿Por qué no le muestras a nuestros televidentes que es magia para ti? Está bien. Ya. No pierdan los ojos de la cámara del cubo y no parpadeen. De nuevo, ¿cuántas a tres? A ver, uno, dos, tres. Gracias, caras. Bueno, a eso nos referimos, con que son los Reyes del Cubo. Tienen récords mundiales en aparentemente poder descifrarlos, porque son rotecabezas en verdad, estos cubos. Sí, son rotecabezas 3D. ¿Cuáles son los récords que tienen en este tema? Bueno, actualmente yo cuento con cinco récords continentales, todos se basan en armar el cubo a ciegas. Tengo el récord de hacer este cubo de un tiempo y en promedio, de este cubo, de este cubo y de muchos de estos en una hora. Pero el más importante es que rompí un récord mundial en armar este cubo a ciegas, promediendo 25 segundos. 25 segundos. Y cuando compites, ¿cómo lo miden? ¿Tienen que estar todos los competidores en el mismo tiempo, bajo el mismo estándar o puedes mandarles el video, por ejemplo? No, no, nada de video. Tú vas a un torneo y tú puedes ir con tu cubo, pero te lo mezclan igualito a todos los competidores. Y hay un juez, hay muchos jueces, entonces también hay los tiempos. ¿Cuánto tiempo de práctica les toma el día? Juan Pablo, tú has, digamos, también tomado este reto, ¿cuánto tiempo practicas al día? Al día últimamente he estado practicando como dos horas aproximadamente. Es que he tenido tareas del colegio y como que he tenido que organizarme. Y cuando no tienes tareas, ¿cuánto tiempo le puedes dar? Tal vez hasta tres horas, pero como que las divido en todo el día, no es que las hagas seguidas. Y para muchas personas podría ser monótono, ¿no? Practicar tres horas el mismo juego. ¿Para ustedes? En realidad no, el chiste del cubo es que te guste. A nosotros nos gusta armarlo, como que lo tomas como un reto y es algo positivo, que siempre tratas de buscar hacerlo más y más rápido. Entonces hay una motivación de por medio. ¿Y cómo comenzó este reto? ¿Por qué un día se levantaron por la mañana y dijeron quiero ser el rey del cubo o sucedió? ¿Pasó? Bueno, te cuento. Iniciamos casi al mismo tiempo. Mi motivación, mi curiosidad apareció cuando un profesor de matemáticas lo llevó al colegio. No sé qué tema quiso explicar, pero lo podía armar. Y me pareció chévere porque yo era de los muchos que piensan que un cubo es para mezclar y que jamás nadie lo puede armar. Entonces me llamó la atención. Tenemos un primo que de ahí aprendió a armarlo y eso me despertó más la curiosidad. Dije, hey, entonces tal vez yo también puedo. Entonces aprendí a armarlo, de ahí él también aprendió. Y parí un poquito más. A mí no me interesó ser rápido ni el rey del cubo ni el mejor. Pero a él sí le interesó ser más rápido. Como que aprendió formas de hacerlo más rápido. Y él fue el que me convenció, oh, y tú también hazlo más rápido. Y fue ahí cuando ya empezamos a practicar y practicar. Claro, la competencia sana, digamos, en este caso, ¿no? Porque además es algo que comparten juntos. ¿Y cuáles son esos trucos para poder hacerlo más rápido? Es que en sí es un método. Y entonces si tú quieres mejorar en cuanto al método, tienes que practicarlo. Y además hay una serie de algoritmos. Un algoritmo es una serie de movimientos del cubo. Y en total como que depende del método, ¿ya? Entonces si tú quieres mejorar, tienes que aprender más algoritmos y al mismo tiempo practicar seguidamente. Tiene una cuestión matemática, entonces. Bueno, la palabra algoritmo suena mate. Pero eso no es igual a soy bueno en cubo, igual saco 20 mates. No es tan relacionado como la gente piensa, en realidad. ¿Por qué? ¿Cuánto sufren medio en mate? No, no, bueno, yo estoy bien, creo que estoy bien. No, no, pero digamos que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, no pienses que si no eres un niño genio, jamás vas a poder armar el cubo, eso no es para nada. Tal vez hace 40 años, cuando le crearon, sí, el mismo inventor se tardó meses. Pero hoy en día, con toda la tecnología, todos los tutoriales que uno encuentra en Internet, se puede aprender de forma mucho más sencilla que antes. Claro, digamos que ya hay bastante amplia práctica y experiencia en esto, ¿no? ¿Y a dónde los ha llevado entonces este talento que han desarrollado de poder armar el cubo? ¿De dónde vienen? Por ejemplo, me contaba Juan Pablo que acaban de tener un viaje hace unas semanas. Sí, estuvimos en Colombia en un torneo y ahí fue donde rompí el récord mundial y yo también rompí el récord, bueno, yo rompí el récord sudamericano en otra clase de cubos. En el Megamix. ¿Y cuál es ese? ¿Ese de aquí? ¿Ese de aquí? Es el Megamix, tiene 12 lados. ¿12 lados? ¿Y cuánto tiempo hiciste, descifrando ese cubo? Me demoré 38 segundos. ¿38 segundos? Con eso quedó segundo en el mundo, casi. ¿Y cuánto tuvo el primero? Tiene 37. Por dos segundos, bueno, ese será entonces el reto para el próximo año. Y cuéntenos, ¿ustedes forman parte de una asociación o de, no sé, algún club? ¿Cómo es que alguien puede involucrarse de una forma más organizada en este deporte? Yo diría que no es algo muy formal, porque no es como una federación de cubos, así como si hay en otros deportes. Lo que sí hay es grupos, comunidad de gente que va a torneos, participa en los torneos, tal vez se agrega grupos de Facebook que interactúan, piden consejos, por ahí. También otro tema es que, bueno, como dije, en los torneos, hay personas que lo organizan, que vienen de la Asociación Mundial de Cubos, la WCA. O sea, estos son los que se encargan de decir ya muy bien, tal persona rompió tal récord mundial. Ellos tienen delegados en muchos países del mundo, más de 100, y se encargan de organizar torneos en cada lugares. Acá en Perú tenemos dos delegados, uno en Arequipo, uno en Lima, entonces estos son los lugares donde más frecuentemente se hacen torneos. ¿Y cuántos años tienen ustedes? Si te pide que adivines. Bueno, yo no puedo adivinar, porque tengo el plagio aquí, pero para que les cuente a ustedes, a los televidentes. Tengo 19 años. Yo tengo 15. ¿15 años? Bueno, ¿y qué quieren hacer ustedes con sus carreras? Contaste que tú estabas ya estudiando. Bueno, sí, estoy en tercer año de marketing. También me gusta bastante. Y el cubo es algo independiente. No tiene por qué ser lo único en tu vida. O sea, es un aspecto de tantos que uno puede manejar. Entonces, no por eso descuido mi carrera ni nada por el cine. Y Juan Pablo, tú tienes 15, pero ya estabas pensando, me imagino, en qué vas a hacer más adelante. ¿Has pensado? ¿Qué te quieres dedicar? ¿Qué te interesa? Claro, he pensado en lo mismo que mi hermano, básicamente, en marketing, es lo que he pensado por ahora. Bueno, y de hecho, han tenido una oportunidad de poder marquetearse internacionalmente. Por ejemplo, en China, ¿no? Han viajado, los han invitado a exponer su talento. ¿Qué tal fue esa experiencia? Es un planeta nuevo. Bueno, en ese nada más fui yo. Fue un concurso, un show de televisión. Creo que la edición en Latinoamérica se llama Super Cerebros. Sí, es otro mundo, definitivamente. ¿Qué puedo decir? Me gustó mucho la cultura de allá. Y me motivó mucho el ver cómo allá lo consideran como un deporte igualito como acá vemos el ajedrez. O sea, allá es un deporte y me he enterado también que en muchos lugares del mundo también lo es. Y esto es lo que buscamos aquí, transformar el cubo en un deporte mental y que el Perú lo reconozca como tal. Estoy seguro que poco a poco vamos escalando. Y gracias al apoyo de, hasta ahora ya van varias municipalidades, ya sea la de Ancó, que me hizo un reconocimiento bonito. También están apoyando la municipalidad de Breña, la de San Juan de Mía Flores. Pero más que nada la municipalidad de Lima hace poco estamos organizando una sorpresa muy chévere. No quiero dar muchos detalles todavía, pero se está armando algo muy grande en el tema de cubos. ¿Alguna competencia o...? Algo así. Algo así. Bueno, hay que mantenerlo en suspenso. Es parte de la estrategia de marketing, estoy segura, para llamar al interés. Y bueno, Juan Pablo, desde tu perspectiva, ¿qué aporta a la vida de un joven tener una habilidad como esta o un interés de este tipo? ¿Tú crees que, no sé, te ha desarrollado habilidades que antes pensabas no tenías tan desarrolladas? Me parece que lo que desarrollé básicamente fue, más que todo, un poco de lógica y la memoria. Porque para, ya como dije anteriormente, tienes que aprender algoritmos. Y para esa clase de cubos de aquí, del Megaminx, tuve que aprenderme 157 algoritmos aproximadamente. ¿157 algoritmos? O sea, movimientos, ¿no? Bueno. ¿O series de movimientos? Series de movimientos. Claro. ¿Se puede? O sea, ¿cuánta práctica tuviste que tener en tiempo, en, me imagino que meses, para poder aprender esos algoritmos? Me moré como dos años aproximadamente. Hace dos años empecé a memorizar. ¿Y han mejorado su memoria en general? O sea, ¿pueden recordar otros datos, otras cosas, o solamente se limitan a esta? Depende de qué practiques con el cubo. El hecho de memorizar algoritmos sí ayuda, porque más que nada activas la mente, te acostumbras a retener información, que de todas maneras, ya sea subconsciente, te puede ayudar a retener otro tipo de información. Pero si lo haces a ciegas como yo, para hacerlo a ciegas no es magia, ni se puede ver a través de la venda. Es porque memoriza todo el cubo antes. Entonces ahí aprendes unas que otras técnicas, que sí las puedes extrapolar y usarlas en diversas áreas. Yo he visto en internet que hay gente que, más que nada las carreras donde aplicas mucha teoría como medicina, les sirve bastante el poder usar técnicas memorísticas. Yo también lo aplico en marketing cada vez que puedo. Y actualmente estoy estudiando chino mandarín, gracias a eso. ¿Estás estudiando chino? Sí, y créeme que cuando estuve en el colegio, yo no era ningún alumno súper destacado, creo que siquiera estaba en teoría superior, porque no es algo con lo que naces, es una habilidad que cualquiera tiene la capacidad de desarrollar. Simplemente yo tuve la motivación grande y las ganas, y es por eso que la sigo desarrollando hasta hoy en día. Eso es lo más importante. Capaz nos podrían armar algún cubo, Juan Pablo, nos podrían enseñar cómo se arman de 12 lados, que todos aquí tenemos mucha curiosidad. ¿Quieres desarmarlo? Sí, toma. A ver, la verdad que ni siquiera sabría cómo desarmarlo. No, sí, solo gíralo. Siempre dicen, si lo rompo, el que no es bueno armando, es bueno desarmando. Eso es verdad, para romper sí soy bueno. No, solo gira, gira. Ya. Lo voy a dejar un poco más. Para estar sincera, ahorita está muy fácil. Sí. Sí. Y mientras, ve mezclando este acá. Este sí lo puedes mezclar más sencillo. Este sí lo tuve de niña, pero el otro es chino para mí. Ah. ¿Y pudiste armarlo? No, nunca. Lo rompí varias veces y le quité los stickers y los cambié de lado para hacer trampa. Sí, el otro no está ahí alguna vez. Ya, ya creo que se lo puse un poquito más difícil. A ver, ¿alguien quiere tomar tiempo? Tú decides. No tengo, a ver, este, son las nueve, seis minutos y cincuenta y cinco segundos. Vamos. Ya, ya. Una, dos, y va. Ya, entonces. Es que las me hicieron. Es que es claro que yo también puedo hacer eso. Pero me tomo diez veces el tiempo que tengo. Ya está. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Mucho menos de mi nota. Lo haces de abajo hacia arriba, ¿no? Como escalonado. Sí. ¿No? En un orden. Y el orden me imagino que facilita la rapidez, el orden más eficiente. Claro. Claro. A ver, me toca a mí. Te toca a ti, ¿no? Ya sé. ¿Quieres girarlo más? Ahí nomás está bien. Ah. Si está muy fácil, puedes mezclarlo más. Y fíjate que no se ve ni siquiera por el color blanco. Y además quede un poco más. Sí, es verdad. No se ve absolutamente nada. No hay ningún juego de cámaras, no están adelantando la velocidad. Algunos piensan que cuando lo ven en video dicen, no, es que lo han puesto en por dos de velocidad. Ya. Vamos, entonces. Ya. Listo. Estamos listos. A ver. A ver, cuando llegue a, cuando llegue a cuarenta, voy a mentalizar. Voy a ir hablando, en realidad no necesito que haya silencio. La verdad es que tenemos mucha curiosidad para saber qué es lo que vas a hacer. Ya. 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 La verdad es que hay que hacer. Ahí está. Excelente. Bueno, definitivamente has dejado impresionados a muchas personas en el estudio. Ambos los felicito por esas habilidades que han desarrollado. Muy divertidas además. Y esperemos que incentiven a otros jóvenes a desarrollar ese talento o esta habilidad al igual que ustedes. Sí, más bien quiero darme un tipito para poder mencionarle a todos. Mucha gente me ha estado diciendo que si puede ir a, que les gustaría que vaya a colegios o promoverlo. Porque ahora como se está poniendo de moda, hay muchos estudiantes, sobre todo niños que están interesados en practicarlo. Y créanme que cualquiera que quiera, por favor, pásenme la voz. Mi correo, me pueden encontrar, como me llamo Gianfranco Wanky, mi correo es Gianfranco Wanky arroba gmail.com. Cualquiera que quiera, vea alguna oportunidad de poder ir a colegios, enseñarle a los chicos o motivarlos. Porque créanme que me encanta promover esto como deporte. Por supuesto, Gianfranco Wanky y Juan Pablo Wanky los pueden encontrar en Facebook para dar talleres sobre cómo, digamos, interesarse por eso. Y así que nuestros chicos también empleen su tiempo en algo divertido y que a la vez les desarrolla habilidades, ¿por qué no?